Lupillo es cabrón, no crean, ¿eh? Después de mí anduvo con una de mis mejores amigas. Él fue el que, la verdad, él siempre ha sido una persona que es lamentable, así que... En su momento se dijo que Cristian Nodal había sido el tercero en discordia entre la relación de Belinda y Lupillo Rivera. Pero al parecer, nada está más alejado de la realidad. ¿Le lloraba ella? Ella le lloraba. Lo cambió así, miran, por el Nodal. La propia ex esposa de Lupillo Rivera, a quien se conoce como el toro del corrido, fue lo que salió a decir, entre líneas, qué fue lo que pasó en realidad entre su ex marido y la intérprete de Zapito. Acabó la historia porque... Lupillo es cabrón, no crean, ¿eh? Dentro de La Casa de los Famosos, en su temporada número 2, Mayeli Alonso está dando muchísimo de qué hablar. Ella no ha dudado en soltar la sopa y sacar los trapitos al sol respecto al romance que tuvo Lupillo Rivera con Belinda. Un romance muy, muy sonado. Y porque se enamoró, se tatúa y todo. Sí, pues este güey se tatúa de todas. Sin guardarse absolutamente nada, Mayeli Alonso ha ventilado una que otra intimidad de una de las noticias que en su momento se ganó los titulares de muchísimos medios de comunicación. Y es que Belinda nunca aceptó que estaba saliendo con Lupillo, mientras que él se lo decía a los cuatro vientos muy orgulloso. Después de mí anduvo con una de mis mejores amigas y se la tatuó también. Con sus propias palabras, Mayeli Alonso comentó que Lupillo fue quien terminó con Belinda. Esto después de tres meses de relación, tras darse a conocer una fotografía, donde la cantante aparecía con un hombre muy misterioso en un avión. Esta imagen provocó el sentir de Lupillo Rivera, quien definitivamente terminó su romance con la cantante de Dopa M***. Estamos viendo el momento en que al salir del aeropuerto de Miami... A pesar de estas declaraciones, Mayeli Alonso no dio más detalles sobre quién era ese misterioso hombre que salía con Beli en la foto. Pero como obviamente yo no te quiero dejar con la duda, ese misterioso hombre era nada más y nada menos que el cirujano Ben Thaley, precisamente un hombre con el que Belinda había mantenido una relación sentimental a inicios del 2019. Ella se va pa' un lado y el del circulito se va pa'l otro. El programa de televisión Un Nuevo Día fue el encargado de dar a conocer esta foto donde ambos están muy tomaditos de la mano. A la cantante la podemos ver recostada sobre el hombro de este hombre, de 41 años de edad. Esto a pesar de que en ese instante, Belinda sostenía una relación con Lupillo Rivera. Cuando se bajaron del avión, la cantante Belinda iba con su representante. Ambos se subieron a un taxi, el cual supuestamente la llevaría a su hotel. ¿Cuál fue la sorpresa? Que los camarógrafos notaron que ese taxi durante un momento se detuvo. Se encontró con el carro de Ben Thaley y Belinda se subió a este con todo y representante y maletas. ¿Cómo era de esperarse? Cuando Lupillo Rivera se enteró de esto, rápidamente mandó a Belinda por los camotes. Su enamorada estaba pasando varios días con su antiguo amor. Lupillo, por supuesto, no lo permitiría. Tristemente, él ya se había mandado tatuar el rostro de Belinda en su brazo, porque él le había jurado amor eterno a Beli. Aún así, contrario a lo que muchos de nosotros pensábamos, Lupillo, al parecer, fue quien terminó con Belinda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.